A la inauguración de Andy Esporbar, ahí estará presente la super figura de Miriam Cruz y también Elvis Martínez, el jefe, desde las 9 de la noche. Una mujer que no necesita que uno le diga muchas cosas, su presencia es lo que manda. Violeta Ramírez. Violeta Ramírez. Están ofreciendo más detalles de la obra Magnolias de Acero, pues ellos ayer estuvieron ofreciendo un encuentro con la prensa en El Catador y vamos a ver lo que dijeron los involucrados, así como también algunas de las actrices que participaron. Veamos. Magnolias de Acero es una comedia que refleja la vida cotidiana de un grupo de mujeres no exenta de dramatismo y será exhibida desde el 30 de agosto hasta el 2 de septiembre durante un único fin de semana en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. Cuenta con la dirección del veterano dramaturgo Franklin Domínguez y actrices como Elvira Taveras, Olga Bucarelli, Yamilé Chequer, Yanela Hernández, Nash Labogar y Joni Estrella. Para mí es un gran placer compartir estos créditos con don Franklin Domínguez, nuestro primerísimo director y actor y productor de este país, con grandes actrices como Elvira Taveras, Olga Bucarelli, Yanela Hernández, Yamilé Chequer y Nash Labogar. Bueno, no es fácil asumir este reto. Hace muchísimos años yo tuve la oportunidad de ver la obra de teatro en España y yo dije algún día quisiera llevar a escena a mi país esta obra de teatro porque es una obra de teatro donde refleja las relaciones entre mujeres, pero ante todo las relaciones de amigas cuando son solidarias entre sí. A nivel mundial, Magnolias de Acero siempre hace un hito de teatro, se presenta a nivel de América Latina y Europa y para nosotros es un gran placer poder presentarles este año de la mano de este director como es Franklin Domínguez. Lo que puedo decir es que mi personaje, que es Meilín, que en la película, que en la viola, hacía Sanifilo, es el personaje que lleva la mayor carga dramática porque esta obra está cargadísima de humor. Tal como dice el personaje de Truby en escena, reír entre lágrimas será su emoción favorita. Yo creo que a todo el público le va a pasar lo mismo, pero es una experiencia maravillosa para mí poder hacer este papel. Y me he sentido muy cómoda con mi hija, que la hace joven entre ellas, y tenemos la verdad que unas escenas maravillosas. Yo no hubiese querido perderme esta oportunidad por nada del mundo y yo sé que el público dominicano va a disfrutar. Agradezco a Juancito Rodríguez por darme la dicha de pertenecer a este grupo de mujeres maravillosas. Gracias, don Franklin, de verdad, porque es un honor ser dirigida por usted. Y yo creo precisamente en eso, en la fortaleza de la mujer, en esa mujer que se muestra delicada, en esa mujer que se muestra tan sublime, pero que es de acero, ante tanta adversidad que le presenta la mujer. ¿Verdad que en mi vida personal, le voy a decir, en estos últimos días, he vivido cosas muy difíciles. Y yo le agradezco tanto a la hora porque a través de ella y de la actuación he podido agredir muchísimas situaciones y muchas cosas difíciles que me han pasado últimamente me han ayudado para traerlas en mi manera emotiva y poder hacer una mejor actuación. A mí me parece un atrevimiento de mi parte estar en esta mesa, porque primero no cuento con la experiencia necesaria para estar aquí y poder juntar las manos con estas mujeres tan extraordinarias. Yo asumo que esto es un reto precoz que he querido asumir con la mejor voluntad del mundo. Dicen por ahí una frase muy importante que dice que a veces la mejor fortaleza viene cuando la única opción es luchar y no hay más nada que hacer. Las magnolias de acero luchan a pesar de la adversidad porque es la única opción y lo hacen de la mejor manera. Apostamos al humor porque a veces dentro de las ligerezas de la vida se dicen las cosas más fundamentales. Y el humor que tiene Magnolias de Acero es el humor que retrata exactamente lo que es una magnolia de acero. Una mujer fuerte a través del humor y de las cosas hermosas de la vida. Bueno, ahí escucharon que a partir del 30 de este mes se estará presentando Magnolias de Acero en un único fin de semana en Bellas Artes. Antes de yo despedirme como siempre tengo que recordarles a mis amigas televidentes que se den su vueltecita cuando quieran lucir bellas por la tienda Sandra en Megacentro entrando por el pasillo Caribe también en la avenida Venezuela número 80. Lorenzo siempre ha vuelto loco con la ropa de la tienda Sandra y yo creo que no es para menos. Ahí tienen accesorios, zapatos, todo lo que necesiten para complementar su outfit y sentirse y verse por supuesto preciosas. También allá se encuentran en venta los jeans y fajas Salomé o pueden llamar a los números que aparecen en sus pantallas para adquirirlos. Muy buenos para entallar la figura, las fajas buenísimas para corregir la postura o para cualquier necesidad que usted necesite, valga la redundancia, utilizar una faja. Yo me despido de ustedes por el momento invitándoles como siempre a que continúen en sintonía con De Extremo Extremo. Si sabes cantar y lo hace como Frank Reyes, De Extremo Extremo te ofrece la oportunidad de ganar 200 mil pesos en efectivo. Solo tienes que interpretar el tema, se me olvidó que te amaba. Se me olvidó que yo te amaba, se me olvidó que te adoraba. Ven al Gran Casting, este sábado 25 de agosto a las 10 de la mañana, en las instalaciones de Atal Micro. Todo lo que debes traer es tu talento. Repetimos, canta como Frank Reyes el tema, se me olvidó que te amaba. Este sábado 25 de agosto a las 10 de la mañana. Para más información, llama al 809-689-0555, extensión 4107. En el 112 de Diamond Street, fiesta y mañana gallo. 809 Lounge, la beca del entertainment. Da la bienvenida este jueves 30 de agosto al manbólogo del tecno típico, Giovanni Polanco. Este jueves 30 de agosto en la pista de 809 Lounge, el típico caso con Giovanni Polanco. Una vez yo dije mil felicidades completas. Información 2-1-12-3-0-4-3-8-0-0. El que no suena en 809 Lounge, no ha tocado en Nueva York. Los Mets de New York y Vidal Cedeño presentan Noche de Merengue en el Estadio City Field de los Mets de New York. Viernes 24 de agosto, después del juego entre los astros de Houston y los Mets de New York. Ven a disfrutar de los 30 años de historia musical de Sergio Vargas. Desde que me dejaste. Sergio Vargas y sus amigos, Raymond y Mets de New York. La parte de la cara y el módulo. El batallón. Tú estás paqueteando en el medio y no... Juliana. Yo confiaba en ti. Y muchos más. Viernes 24 de agosto, 7 de la noche, en el Estadio City Field de los Mets. Sergio. 30 años de historia. Entrada a precio popular. Información y boletas. 7-18-507-8499. Este sábado primero de septiembre, Amasura de Queens presenta... Tripletazo de Day por Day. Juntos una misma noche, la voz de la ternura, Zacarías Ferreira. Giovanni Polanco. Y el rey supremo de la bachata, Luis Vargas. Sábado primero en Amasura, juntos en concierto bailable, Zacarías Ferreira. Giovanni Polanco. Y Luis Vargas. Resenta Cortes, Jaques y Asociados. Información 646-312-7991. Y boletosexpress.com Montecarlo Rour. Montecarlo Rour. Montecarlo Rour. Este 25 de agosto, tenemos este party especial. Un party super especial, el 25 de agosto. Al estilo Montecarlo Rour. De nuevo, conectamos con lo que quiere la gente. Entonces, el sábado lo convertimos en el mejor party de la ciudad de New York. Ahí está la propuesta. Ahí está la programación de Montecarlo Rour. En el Club de New York. A Moringa combate y previene enfermedades como diabetes, colesterol, artritis, problemas del hígado, osteoporosis, problemas del corazón y hasta la depresión. Por sus habilidades antiinflamatorias, la Moringa cura úlceras, reduce los tumores, al igual que dolores y la inflamación de la artritis. Este producto controla la presión arterial, restaura la piel, controla el azúcar en la sangre, asma y eleva las defensas del organismo. Doctor, ¿qué importancia tiene el consumo de este producto? La importancia fundamental es que en un solo producto tenemos la conjugación de tantos nutrientes que a diario no tenemos la oportunidad de consumir. La Moringa te da la oportunidad real de recibir en un solo producto todos los nutrientes esenciales. La Moringa purifica el cuerpo y consolida el sistema inmunológico. Llame ahora al 1-800-352-5096 y obtenga este producto en tan solo dos días con manejo y envío completamente gratis. En pantalla Rancho Luna Lounge, atención que este jueves 23, hay un jueves exótico con todo lo que la gente de New York quiere para pasarlo bien. En Brooklyn, ahí está, Rancho Luna Lounge, y este jueves presenta su espectáculo exótico. Las botellas a 60, es al estilo Brooklyn. Jueves 23, en Rancho Luna Lounge, y este sábado 25 de agosto, Rafi Burgos, el cupido de la bachata. Todo eso, en Rancho Luna Lounge, información 718-633-4444, ahí está la propuesta. ¡Brooklyn por arriba! Sábado 25 de agosto, Rafael Joaquín, y este jueves presenta su espectáculo. Credibilidad. Responsabilidad. Seriedad. El aire Martínez. Vea la edición estelar de Noticias Telemicro a las 10.55 de la noche. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!